El uso de la fuerza no va a ser necesario, pero confrontar la amenaza es necesario, por lo que sea que requiere. En octubre de 2001, los ataques del imperio comenzarían sobre Afganistán. Tenemos que parar el terror. Le llamo a todas las naciones para hacer todo lo que puedan para parar a estos killers terroristas. Dieciocho meses más tarde, le tocaría el turno a Irak. Miles de civiles son masacrados por los bombardeos del ejército estadounidense. Hombres, mujeres y niños que nada tenían que ver con el atentado a las Torres Gemelas cayeron bajo sus bombas en una acción que no guardaba relación con la lucha antiterrorista. Una de las primeras voces que se levantó por la irracional embestida contra el pueblo afgano surgió desde Venezuela. Que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí. Que se busque a los terroristas. Pero así no, ah. Así no. Miren estos niños. Estos niños estaban vivos. Ayer, estos niños estaban comiendo con su padre. Y les cayó una bomba. Una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Esto no puede ser. Atreverse a enfrentar el negocio de la guerra del imperio tiene su costo. Y Venezuela lo pagaría a partir de aquel desafío. Durante los dos primeros años del gobierno bolivariano se hicieron cambios profundos en muchas leyes y políticas. La nueva constitución bolivariana detenía el proceso de privatización del país que habían iniciado los gobiernos anteriores. La OPEP, organización que reúne a los países exportadores de hidrocarburos, se vio fortalecida con el impulso de Venezuela, quien asumió la presidencia en defensa de los precios del petróleo frente a las grandes potencias mundiales. Persiguiendo el ideal de la Unión Latinoamericana, se establecieron acuerdos energéticos con diversos países de la región. Para los grandes intereses del norte, Venezuela marcaba un rumbo muy distinto al de la globalización neoliberal. Y desde aquellos momentos, comienza a fraguarse un plan para salir del gobierno de Hugo Chávez Frías. La excusa fue el acercamiento de Venezuela a la República de Cuba. Con el argumento de que Venezuela se convertiría en un país sin libertad, los sectores de oposición desatan una intensa campaña contra cualquier iniciativa de cooperación entre ambas naciones. Estas afirmaciones fueron ampliamente respaldadas por los grandes medios de comunicación de los Estados Unidos, reforzando la matriz de opinión pública mundial. Están adoctrinando a nuestros jóvenes con principios dogmáticos de Cuba para que denuncien a sus padres cuando hablen en contra del gobierno. Nuestro presidente está embelezado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embelezado. Estos médicos cubanos que Chávez se trajo de Cuba para adoctrinar solamente a nuestros jóvenes y estos médicos verdaderamente no tienen mayor utilidad en Venezuela. La Organización Mundial de la Salud recomienda tener un médico por cada 4.000 habitantes. En Venezuela, de médicos venezolanos, tenemos un médico por cada menos de 500 habitantes. No hay ninguna justificación para tener a estos médicos en Venezuela. ¡Los médicos venezolanos! ¡Lle dan palo a los cubanos! En los primeros momentos de esta campaña se trató de hacer creer que el gobierno bolivariano se encontraba infiltrado por miles de agentes cubanos que en pocos meses darían un vuelco hacia una dictadura comunista en Venezuela. El caso más elaborado y sonado fue el del falso agente cubano Juan Álvaro Rosabal, cuyo testimonio, ampliamente divulgado por los medios, alarmó al país al afirmar que junto a él se encontraban 1.500 agentes más en Venezuela. Estaba haciendo un trabajo ideológico dentro de la población de Venezuela con vistas a que saliera un próximo presidente que no sabíamos cuál era, un próximo paralítico, sabíamos que venía algo de izquierda que se iba a hacer en América. Resertó este viernes y señaló que desde hace tres años hay agentes de su país infiltrados en Venezuela y que hoy en día incluso hay cerca de 1.500 militares. Un espía que se prestó para este juego de tratar de ayudar a Fidel en la invasión que nos está haciendo al pueblo de Venezuela. Pero al final el falso espía reveló que había sido contratado para ser la estrella de aquella campaña de mentiras. Juan Álvaro Rosabal se siente engañado. Dispuesto a enfrentar su irresponsabilidad ahora cuenta otra historia sobre su vida en Venezuela. Admite que vino en el año 97 pero no en labores de seguridad sino buscando mejoras económicas. Contratado por la mafia cubana de Miami para protagonizar este show el falso espía lo confesó todo a cámara pidiendo disculpas por la farsa montada. Pasar el mal momento de haber engañado de esta mentira. Pasar el mal momento de haber engañado de esta mentira. Existencia de una estructura de propaganda muy bien organizada y financiada que junto a otros elementos y el apoyo de la mafia de Miami revelaban la existencia de una estructura de propaganda muy bien organizada y financiada que continuaría creando matrices de opinión para destruir el proceso de cambios en Venezuela. Una clase social poderosa se lanzó contra las medidas de gobierno y eso lo podríamos colocar como un punto de inflexión en diciembre del 2001 cuando después de aprobar las leyes habilitantes la clase poderosa Fede Cámara e incluso la Iglesia Católica deciden no seguir hablando con José Vicente Rangel que era el enlace entre el gobierno y los sectores de Fede Cámara la Iglesia Católica y los medios de comunicación. En diciembre de 2001 la federación que reúne a los grandes empresarios organiza una huelga general ante las nuevas leyes impulsadas por Chávez. Hacemos una exhortación a todos los empresarios a que se mantengan perseverando entonces en esta lucha que hoy hemos iniciado y que mantengan sus santamarías abajo sus puertas cerradas que mañana los trabajadores no se hagan presente en sus puestos de trabajo. Pero el apoyo de la población a las nuevas medidas llevó al fracaso del paro. Venezuela pierde pierde entonces que Fede Cámara quiere Venezuela cuál es ese amor a la patria a la nación cuál es ese amor que están dando ninguno. Toda la mayoría de las personas están trabajando y las camionetas están trabajando y los comercios están abiertos también y hay mucha gente que está trabajando y yo creo que eso fue un fracaso. La receta del perfecto golpe de Estado que los gobiernos estadounidenses habían aplicado en América Latina por 50 años les fracasaba en Venezuela al chocar con el enorme apoyo popular con que contaba la revolución bolivariana. El pueblo venezolano veía en las leyes de tierras la ley de pesca y otras 47 nuevas leyes la materialización de una distribución más equitativa de la riqueza. Lo que esta ley de tierras es para el pobre no para los ricos porque los ricos quieren para los bolsillos de ellos. Porque Chávez les ha dicho la verdad ¿ves? Entonces anteriormente la gente no decía nada porque todo el tiempo era mentira. Yo les prometo les digo pero como nadie cumplió pero como ahora este le dice la verdad es que con mágica se pique como él dice eso es lo que yo digo. Yo 100% lo apoyo a Chávez. Y por esa razón todos los días que me queden a mí de vida no son míos sino que le pertenecen al pueblo heroico de Venezuela. Yo viviré todo lo que me quede de vida para entregarme por entero a la revolución bolivariana a la construcción del socialismo venezolano del siglo XXI. Ante el fracaso del paro del 2001 el gobierno estadounidense destinó grandes cantidades de dinero a financiar a los grupos y personajes que le servirían como agentes de desestabilización. Se forma un comité en Washington un comité interministerial con la participación de todas las agencias envueltas en las intervenciones y en conjunto hacen las decisiones de quién va a financiar cuál actividad para remover del poder al presidente Chávez y la coalición que lo apoya. Este programa tiene cuatro participantes principales la NED con sus cuatro fundaciones asociadas la Agencia de Desarrollo Internacional o AID y la CIA con actividades clandestinas y el financiamiento adicional que puede ser necesario. Millones de dólares que están repartidos entre decenas de organizaciones de organizaciones venezolanas. Lo que he conseguido hasta el momento ya es un esquema muy compleja y muy profunda de intervención. No solamente financiamiento sino apoyo y entrenamiento político. Los primeros documentos que salieron fueron de este National Endowment for Democracy o la NED que me entregaran dos mil páginas un poquito más sobre todos los proyectos que ellos estaban realizando aquí en Venezuela. Lo que se veía en ese documento era un financiamiento a los sectores de la oposición. Hoy hemos llegado hasta la Avenida Bolívar pero que se preparen porque el 11 de junio vamos hasta Miraflores. ¿Cómo se hace esto? Pues el dinero viene del gobierno al Fondo Nacional para la Democracia. NED entonces pasa el dinero a una de las cuatro fundaciones asociadas como de los dos partidos políticos y la central sindical o de la Cámara de Comercio y ellos canalizan el dinero a través de contratos con organizaciones venezolanas. Estos contratos tienen que ser aprobados por oficiales del gobierno de los Estados Unidos de manera que no hay nada de privado en cuanto a esos programas y las operaciones en general. Todos son programas del gobierno de los Estados Unidos. Y ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.